El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas 2015 Integración, Mi Morena y Senegal Y en Murgas, Alicia, Falterresto, La Clave, La Margarita, La Reina de la Teja, Metele que son Pasteles y Patos Cabreros La gran sorpresa para los carnavaleros la dio Agarrate Catalina y Aracalacana Que no clasificaron al concurso oficial Este jurado creo que quedó claro el año pasado también No seguía ni por nombres ni por trayectoria sino por los espectáculos El jurado tuvo una actuación acorde y basado en lo que hace que es evaluar No juzgar, juzgar juzga el poder judicial Lo que hace el jurado de carnaval es evaluar ¿Cuáles son las evaluaciones? Todo lo que sea artístico Desde la propuesta del espectáculo hasta las voces como cantan Coreografía en algunos casos según la categoría, los textos Es un conjunto, es una gran visión global No juzgar, no juzgar, no juzgar, no juzgar Gracias por ver el video.